¿Qué es el sistema ESQUIO? ESQUIO, el sistema para la salud de la medicina moderna del siglo XXI, que trabaja con sistemas computarizados de última generación. El sistema ESQUIO es el único que realiza una lectura del organismo, reequilibra su funcionamiento, ofrece un prediagnóstico y recomienda los tratamientos apropiados mediante la lectura de los impulsos eléctricos de la piel, conocidos también como impulsos galvánicos. Tomando como base la vibración energética de las personas, ESQUIO mide el flujo del intercambio de electrones que permiten el metabolismo, las respuestas fisiológicas, así como la estabilidad celular y anatómica. ESQUIO es un innovador y moderno sistema informático que por medio de un software lee a la persona a través de cinco electrodos, amplifica los impulsos y busca la causa de la enfermedad. Posteriormente, realiza un prediagnóstico e interpreta los resultados mediante su propio hardware, diseñando y estableciendo el plan de tratamiento más adecuado para el paciente. ESQUIO cuenta con 72 alternativas de tratamiento y cuatro terapias simultáneas. Algunos de los tratamientos que maneja ESQUIO son homotoxicología, acupuntura, homeopatía, alineación de chakras, desintoxicación, nutrición, minerales, terapia de espina dorsal, programación neurolingüística, alergias, terapias para eliminar el dolor, flores de Bach y muchos otros más. Estos tratamientos los realiza el propio ESQUIO mediante impulsos electromagnéticos que envía al paciente, generando con ello un equilibrio perfecto, exacto, que restablece el bienestar. ESQUIO es un equipo innovador que trabaja con tres diferentes tecnologías. Electrofisiológico, función de electrocardiograma y encefalograma, medicina cuántica y biofeedback, que trabaja en tiempo real con el paciente. ESQUIO no es agresivo, ya que realiza su medición por medio de electrodos, manteniendo una comunicación directa con la persona en dos días y a nivel inconsciente. ESQUIO, con una experiencia comprobada de más de 15 años, cuenta con el respaldo de Subspace que ofrece soporte, capacitación, servicio, asesoría personalizada y principalmente garantiza al 100% su eficiencia, funcionalidad e inversión. El sistema ESQUIO es utilizado en la actualidad por miles de especialistas en el área de la salud, quienes con sus conocimientos, experiencias y el apoyo de ESQUIO han devuelto la salud a miles de personas en México y el resto del mundo. ESQUIO, el sistema tecnológico más avanzado para la nueva medicina del siglo XXI.